Hola gente, bienvenidos a este vídeo que lo prometí hace mucho mucho tiempo, en unos tiempos remotos, cuando el mundo era distinto, otra era y otros tiempos, tampoco hace tanto tiempo. El caso es que lo prometido es deuda, así que yo, un personaje anónimo, junto con mi hermana, un personaje anónimo también, yo no tan anónimo como ella, pero ella tampoco tan anónima como yo, es decir que ella antes era más anónima que yo y ahora yo he cambiado de turno. Bueno, seguro que la mayoría de vosotros me habéis entendido y si no lo has entendido, pues seguro que estás un poco... Bueno, vamos al grano, en este vídeo os voy a enseñar... Cocina, sí señores, cocina, cómo cocinar un pastel de porta. Vamos a ver los ingredientes. Un poco de mantequilla. Zumo granini, si no es granini no sale la cosa, no es broma. Un bizcocho casero, aunque lo hemos comprado del supermercado. Nata montada, batida con una batidora, pero también podéis usar algún spray. Leche, una frambuesa, aunque podéis usar otras frutas del bosque. No podía faltar la cereza del pastel. Ya sabéis, el pastel de portal tiene un buen par. Plátanos, chocolate negro para rallar. Más chocolate, en este caso para fundirlo y darle cobertura a nuestro pastel. Tres huevos y, por último, una vela que más tarde os enseñaré cómo la he conseguido. Lo primero que hay que hacer es llenar un vaso con siete cucharadas de leche. Recordad que un buen cocinero siempre malgasta el material. Igual que este misterioso personaje que lo está haciendo de una manera muy profesional. Cuando hemos acabado, debemos hacer lo siguiente. En el próximo paso os vais a enterar de que este vídeo es una broma y no hay ningún pastel. Gracias por ver el vídeo. Es broma. En este próximo paso debemos recalentar el horno, mientras hacemos la masa del pastel. He dicho horno y sonó como otra cosa. Escuchadlo. El horno. El horno. 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 No tengo explicación para lo que acaba de pasar. Bueno, continuemos con el vídeo. Una vez calentado el horno, tenemos que contar un chiste y decirnos... Pero eso depende de cada uno. No, en realidad. Tenemos que coger la cocaína, digo el bizcocho este, y añadirlo a un recipiente que está en estado de polvo. Está hecho polvo el bizcocho. Así, con cuidado para no provocar una fusión atómica. Una vez hayamos soltado la masa en estado de polvo del bizcocho, tenemos que añadirle leche de vaca. Que aquí el misterioso personaje virtió con sumo cuidado en el recipiente. A continuación, tenemos que añadir dos cucharadas de mantequilla derretida usando un microondas. O si no tenemos microondas, a fuego lento. En este próximo paso, tendremos que batir los tres huevos antes mencionados. Y como por obra de imagen, han salido tres yemas de un solo huevo. Si te lo has creído, tienes problemas. Está a cámara rápida. Que es imposible que la mano de alguien se mueva así de rápido. Si nuestro bizcocho es blanco, como en este caso, dos o tres cucharadas de cacao. Para darle un sabor a chocolate. Pero si vuestro bizcocho ya es de chocolate, no tendréis que hacer esto que estamos haciendo ahora. Simplemente pasaréis al próximo paso. Motti. No, Motti no es ningún próximo paso. ¡Él es omnipresente! No, en realidad, junté dos vídeos y dio este efecto de que está en dos lados a la vez. En el próximo paso, tendremos que añadir los huevos batidos anteriormente y mezclarlo todo. Me encanta esta canción. Por eso la canto ahora mismo. A continuación, la masa que hemos creado, tendremos que añadirla en un soporte especial para pasteles, redondo, bastante alto, con mantequilla y a continuación harina pasada por su superficie para que luego el pastel no se enganche del soporte y se queme. Cuando tengamos todo lleno y todo listo para meterlo en el horno, pues abrimos la puerta del horno con cuidado para que no salga ninguna criatura del mismísimo Satanás. Entonces, observamos primero en el interior, tal y como lo hago yo, digo el personaje misterioso, y luego cogemos, tiramos de eso, ahí con cuidado para no matarnos. Vamos, así, arriba, que no me confío, lo saco, así, lo he sacado para nada y lo volvemos a sacar por si, no, 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 lo meto, no, qué complicado. Me parece menos complicado, pero me estoy quemando todas las manos. Y ya está, lo dejamos dentro a 40 y, no, a 180 grados durante 45 minutos. Y si os pensáis que os habéis librado durante 45 minutos para mirar la tele o algo, estáis muy equivocados, hay que hacer más cosas. Ah, muy importante que casi se me olvida, no podéis abrir la puerta en estos 45 minutos, no abrís la puerta del horno, porque os vais a cargar el pastel. Y después, al cabo de estos 45 minutos a 180 grados, abrís la puerta del horno y con un palillo de estos para limpiarse los dientes después de comer, pincháis el pastel y si el palillo sale limpio, es decir, que el pastel ya está listo para ser sacado del horno. Y si no, lo dejáis 5 minutitos más, solo 5. Ahora os preguntaréis, ¿qué haremos estos 45 minutos? Pues vais a tener que hacer la nata montada usando una batidora, aunque para los que son más vagos pueden usar nata spray. Nuestro querido personaje no sabe cómo utilizarla, está apretando los botones, se piensa que es una pistola de 9 milímetros, no, y al final se entera, se entera porque su hermana se lo dice. Un poco tonto el personaje. Y cogemos la nata, le cortamos lo que es eso, y la vertimos en otro recipiente para poder montarla con la batidora. A continuación, añadimos 6 cucharas llenas de azúcar, 7 cucharas para los que les gusta que sea más dulce. Encendemos la batidora y procedemos a la creación de la nata montada. Recordad de hacer las cosas siempre felices y con una gran sonrisa en la cara. Si os pasáis con lo de montar la nata, se os convertirá en algo como la mantequilla. Y después de acabar, tenéis que coger y meterla una hora en la nevera. Cuando hayan pasado los 45 minutos o más, podremos sacar nuestro pastel del horno y haremos lo siguiente. En este caso, aunque el cocinero sea bastante patata, el pastel ha quedado bastante bien. Llegados a este momento, tendremos que cortar nuestro pastel en 3 partes iguales. Si no sabéis manejar bien un cuchillo, llamad a vuestra madre o a un asesino en serie. También, tened mucho, mucho, mucho cuidado al hacer esto porque podéis acabar con quemaduras de tercer grado. Ahora vamos a cortar las frutas. En este caso, solo habrán plátanos y también las frutas del bosque, pero esas es imposible cortarlas. Esto es realmente así de rápido que puede cortar nuestro personaje. Es una máquina, no es cámara rápida ni nada. No me lo creo ni yo. Repartiremos la nata por la superficie de la base del pastel, de manera que por sobre vayan los frutos que hemos cortado anteriormente. Los frutos no tienen por qué ser estos, pueden ser cualquier tipo de fruto, depende del gusto de cada uno. A continuación, volveremos a poner nata encima de los frutos. Vamos por la segunda parte del pastel, que sería más de lo mismo, poner nata. No la gastéis toda porque vamos a necesitar más al final. Y a continuación los frutos. Uno, dos, trescientos ochenta y tres, trescientos ochenta y cuatro, ya está. Volvemos a poner nata encima y a continuación la tapa. Limpiamos los márgenes de nata porque se va a salir por los lados. Pero si os fijáis, así queda muy soso, así que tendremos que ponerle la cobertura de chocolate. Para la cobertura de chocolate tenemos que calentar agua en un recipiente o en una olla. Y cuando se caliente añadimos los sobres con el chocolate en su interior. De esta manera el agua calentará el chocolate dentro del sobre. Y simplemente tenemos que cortar la parte superior del sobre y sacamos el chocolate. Mientras el otro chocolate se está derritiendo, debemos rallar esta otra tableta. Intentad rallar solo la tableta y no os dejéis trocitos de dedos por ahí por el medio. Cuando ya hayamos observado que el chocolate está derretido en su interior, sacamos los sobres con mucho cuidado para no quemarnos. Luego lo cortamos así para poder expandirlo por la superficie del pastel. Dejamos caer el chocolate sobre la superficie del pastel y vamos a necesitar algún utensilio para repartir de forma uniforme el chocolate por toda la superficie de nuestro pastel. Recordad que este chocolate se va a endurecer rápidamente y os va a costar mogollón moldearlo, así que tenerlo muy en cuenta. E intentad moveros lo más rápido posible. Es hora de hacer uso del chocolate anteriormente rallado. Que al igual que la cobertura tenemos que repartirlo por toda la superficie del pastel. Si tenéis alguna vela que sea recta, en mi caso yo no tengo y voy a hacer esto con una vela de números, voy a coger un cuchillo y una cosa rara para pelar patatas. Voy a transformarla en una vela recta para ponerla en medio del pastel. Mira, el moti también viene a mirar, yo lo mato. Empezaremos cortando las partes que más se salen del número, no sé, las esquinas o... Para acabar con el pel a patatas, lo redondeamos. Y ya tenemos nuestra vela lista para ponerla encima del pastel. No sé si os acordaréis que dije guardad un poco de nata para el final. Y es para esto, ponéis la nata en una bolsa de plástico y la vamos a utilizar para los circulitos de nata donde irán situadas las cerezas. En teoría deberían haber ocho circulitos, pero nosotros equivocamos y decimos nueve, da igual. Tampoco os disteis cuenta, ¿no? Todo salió según lo esperado, hemos triunfado. Y ahora vamos a apagar las luces y a encender la vela. Esto fue un triunfo. Estoy haciendo una nota aquí, un gran suceso. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. Si te ha gustado este vídeo recuerda darle un dedito arriba, si te ha gustado un dedito abajo, deja algún comentario y si te gustaría ver algunos vídeos más como este, pues suscríbete a mi canal. Me ha costado bastante hacerlo, aunque no ha parecido que haya costado, os ha costado bastante. Gracias por ver este vídeo y ¿qué puedo decir? Nos vemos en próximos.